Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Ya extrañaba estar aquí de nuevo subiendo videos, sé que no me fui por tanto tiempo O bueno, si algo, algunas semanitas Pero este video vamos con lo del video Ya les dejaré en la pestaña de comunidad algo de por ahí escrito para ustedes, para que se enteren de todo Aquí estamos nuevamente y es que está Es que llegué justo, o sea, justo para la actualización de Anime Final Simulator Y yo como que... Dios mío, cuántas coincidencias, o sea, justo me estaban esperando Gracias creadores de Anime Final Simulator Ahora sí, vamos a ver qué han metido en esta actualización Porque yo ni he probado los juegos Sí he probado los juegos, da, pero no he probado la actualización Ustedes saben que como de costumbre me gusta hacerlo con ustedes Así que vamos a ver qué es lo que han puesto en el juego Ok, aquí podemos ver dos de las cosas que han actualizado Miren, han puesto, dice, última actualización 11 Ahora yo he multiplicado 274 millones Pusieron torneos, la dimensión 4 El All for One El Susano Perfecto Que eso lo habíamos visto en el último video que yo subí de este juego Cuatro nuevos poderes Dos frutas nuevas No te cuidas de cuáles son Los nuevos stands, eso lo podemos ver Tres campeones Y seis nuevas áreas de entrenamiento Oh, y nueva espada Otra espada para que no la tenga Esta vez estoy mucho más adelantado Así que debe ser más rápido poder progresar Ok, aquí vemos Universe Clash Este es el nuevo tema del Anime Final Simulator Antes era Dimensions Collapse O sea, las dimensiones colapsan Ahora es como, como, como la batalla entre universos Porque hay un torneo ahora Vamos a ver esto Oh, por Dios Hoy, 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 hoy Ok, miren, me había quedado con 4.197 septiliones de poder Obviamente ya no voy a estar al máximo Porque ahora, miren, ya puedo subir mis multiplicadores ¡Qué belleza! No me acuerdo si yo les mostré que subí de rango a espada Ya gano un montón de monedas Miren, de hecho ya tengo 3.8 trillones de monedas guardadas Y miren, solo necesito 429 millones para subir un multiplicador Una vez más O sea, ahora sí voy a subir el mozo Ok, pero vamos a ver, vamos a ver Hay nuevos campeones ¡Wow! Espera, espera Eran 3 según leí A ver, no veo 3 Quizás me confundí Pero aquí veo a Goku Y a Shanks Pero esto va a ser casi imposible Después de haber matado a un jugador en daño Se duplica por 10 segundos Dice autoentrenas a 35% de tu Strange Y 40% de tu debilidad Nerfea todo el daño en 10% Y bufea el daño en 40% ¡Interesante! Y Shanks que este sí, mira ¡0.1%! ¡Sos están dementes! ¡Sos están dementes! Dice A 50% de vida El 50% de todo el daño recibido Se refleja a los enemigos por 5 segundos Ok, eso está buenísimo para PvP En el otro tendrías que matar personas de nivel bajo O algo así para que te ayude Dice Autoentrenas a 85% de tu espada 50% de tu Strange y 50% de tu durabilidad Nerfea todo el daño en 10% Y te da 40% de daño El Shanks está buenísimo Pero es súper raro ¡Dios mío! Ok, metieron una nueva clase Metieron el Hakai Shin Hakai Shin Y el Otsutsuki No sé qué pedirán Pero es casi obvio Es casi obvio La nueva espada ¡Espada! ¡Yes! La Excalibur Morgan Otra espada que no conozco Conozco la mayoría de espadas que han puesto en el juego Pero hay varias que no conozco Y esta es una de ellas A ver, aquí hay un sistema ¡Ah! Puedo unirme a amigos a donde sea que estén O sea, a través de este botón puedo unirme a donde estén mis amigos Interesante Y me dice donde están Y ahí me puedo unir ¡Pero bueno! Ok, vamos a ver los del stand Antes de que me olvide Que la verdad Ya me estaba olvidando de eso Y lo voy a hacer de una vez Porque literalmente me olvidé ¡Ah! Hay unos dummies para que practicas tu daño Ok, chido Ya no tengo que practicar atacando gente Gracias, creador Me has escuchado porque Son lo mejor que has hecho ¡Ah! ¡King Crimson! Con 0.45% probabilidad Tengo 29.730 fragmentos Pero en este video no voy a hacer nada que tenga que ver con ello Ok, veamos los poderes Veamos los poderes Y luego nos vamos a la dimensión Es que es mucho, es mucho, chicos Pero ustedes saben que cuando actualizan es demasiado contenido ¿Van los poderes? Aquí están Air Cannon Ultimate Q Combination Impact Recoil Todos en Strange 3 en Strange Pero obviamente eso es derrotando al nuevo jefe Al One for All Al One for One Al One for One Y en durabilidad tenemos el Perfect Susano Que es así, tenemos que conseguirlo Y tenemos también Spring Like Limbs Que es del boss Y eso, los de los bosses obviamente no los va a poder conseguir ahora Y quizás tampoco el Susano Ya veremos como conseguirlo poquito a poquito En Chakra no hay nada En Espada no hay nada Benuchilla no hay nada Y Agilidad nada O sea, no hay nada de nada en nada O sea, las cuatro habilidades Eh, perdón Son cinco habilidades Es cuatro de un jefe Y el Perfect Susano Que es de defensa Así que vamos a ver, vamos a ver Cómo se saca Vamos a ver si puedo entender cómo se saca Oh, ya vi chicos Ya vi, ya vi Ya vi Miren, miren, miren Dios mío Para el Perfect Susano Es que ya es la misión de la Danza Y ya tú tenías todas las misiones anteriores Gana 15.000 incrementos de Chakra 15.000 incrementos de Durabilidad Y 15.000 de Espada Esto está fácil si tienes A Boros O a Ichigo O a todo eso Simplemente Empiezas a farmear Espadas Mira, se están farmeando solo porque tenía el Boros afuera O sea No lo voy a poder hacer para este video Pero Para el siguiente ya lo puedo Ya puedo hacer Estoy, como dirían los españoles Estoy flipando, tío Ok, perfecto Y con el nuevo multiplicador Voy a hacer todo mucho más rápido Esos son los incrementos A ver, para los que no saben Lo que son los incrementos Es cada vez que subo Una vez el Start No, sin importar la cantidad Si tú subas de uno en uno Pero Igual Ahora sí Vamos a lo interesante A la dimensión 4 Dios mío Bueno Hay muchas cosas interesantes Pero Una de las más interesantes Vamos a ver Que hay Obviamente una nueva puerta Que es esta O sea, un nuevo portal Ok, aquí está Ah, no Esta es la dimensión del torneo Espera ¿Así es la dimensión 4? No, no Eso es otra En la lista dice Dimensión 4 Y Y torneo Así que son separados Aquí está Está la dimensión 4 Que dice que necesitas 100 septiliones A 10 A un octilión Todavía no tengo El poder necesario Para usar esas zonas De entrenamiento No sé qué probar primero Si los torneos O esto Dios mío No sé qué hacer Vamos a la dimensión 4 Vamos a ir por el Art for One Para ver un intento Solo un intento Para ver qué tal Y No sé No sé solo videos Me voy a volver loco De tantas cosas Ok Estoy en dimensión 4 Dale play ¿Qué es lo que voy a ver aquí? Uf Ya está en el tier 5 Del Art for One Vamos a darle Vamos a partir 5 Sin saber Sin saber lo que va a pasar Vamos a darle Vamos a darle Para el tier 5 No me importa Ok Art for One Hola Art for One De ahí me acuerdo Ni las habilidades Yo Se me olvido rápido Estaba jugando otras cosas también Ah cierto Cierto ¿Qué estoy haciendo? Para eso tengo mi estilo de pelea De espada Perdón Ya me equipé mi estilo de espada Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está? Hola Art for One Toma Ok Somos un montón de personas La verdad en estos momentos No me interesa matarlo Si lo matamos mejor Pero No no Ya haré un solo Este probablemente Este pero para un video dedicado a esto No veo nada Pero todo bien Todo bien ahí No se preocupen todos Todo estará bien Porque aquí estoy yo Ok Según Me estoy valorando demasiado Ok Ni sé cómo me golpeó O sea Ni siquiera veo sus ataques No sé cómo Grayos me está golpeando No veo cuánta vida le queda De hecho ni siquiera No sé cuánta vida tiene No importa Toma No me tires abajo No me tires abajo No me tires Pues Sigo pensando que el bro Es más difícil Sino que hemos entrado Un chorro de gente Y La mayoría creo que no tienen Ataques fuertes Entonces por eso No le bajamos tanta vida No sé con qué me golpeó Pero todo bien Le falta 3.800 de vida Dios mío Tiene montón Ok Sus ataques la verdad No los logro ver casi O sea Está muy loco Y Y no alcanza a ver bien Lo que hace Pero como les digo Ya cuando intenta sacar sus habilidades Ahí ya Ya veré bien Y obviamente como siempre Lo soleo Ah No pudimos matarlo Se nos fue el tiempo Pero todo bien Vamos a dejar hasta ahí Interesante No me dio nada Lamentablemente Y no lo vamos a terminar Matando jamás así Le faltó mucha vida todavía Pero todo bien Quiero ver Qué es esta dimensión Quiero ver Qué es esto Qué han hecho aquí Quiero ver el mapa Quiero ver un poco No En zonas me da igual Sinceramente Porque siempre hay un mapa Dice dónde está cada zona En realidad O sea Tú vas a la entrada Y ahí está el mapa Ok Mira puedo ver allá Un edificio Chido Que supongo que es una zona De entrenamiento Ok Es otra ciudad Ahí bien chévere ¿Soy Chenrón? ¿Sienrón? O sea Si es Chenrón Yo tengo que verlo Ah Si era Chenrón Si acerté chicos Si acerté Que los diseños Son geniales Los diseños son geniales Están muy bien hechos Hola Chenrón Cumpleme un deseo Quiero ser Tener todo ahora Justo ahora Gracias Gracias Buenazo la verdad Ahora por último Me falta ver lo que es El torneo Vamos para el torneo Y ya Vamos al torneo ya De una vez Porque Muchas distracciones Hay demasiadas cosas Yo tan pronto termino de grabar Me voy a poner aquí a entrenar Como un loquito Ok Dimensión del torneo Vale Supongo que esto será tipo PvP O sea No he leído nada al respecto Pero TORNEO Y espero que sean partidas igualadas Lo cual eso Sería excelente Ok Esperando Más jugadores Dice Ok Que es esto Uno vs uno O todos para Vamos todos 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 free for an O sea Uno vs uno le tengo miedo Aparte así puedo ver de que va Por una locura Quiero ver una locura Ok Me dicen que aquí hay una tienda de Miren De torneo Es puro PvP chicos Ya hice uno Pero No lo pude comentar Porque justo Si me ven hablando raro ahora Me he atorado con mi propia saliva Si así es Eso ha sucedido Y no lo pude comentar Pero miren Wow Puedo conseguir D4C Rose Sword Life Fruit Ah esa debe ser de las frutas nuevas Buenísimo Ahora si vamos Vamos con todo Para que vean Ok miren Puedo tener a Mazara Todo como un compañero Ah y esta el tercero Que habían dicho Y aquí si hay un montón Más de espadas Ah pusieron uno vs uno También se puede Barrollar O sea todos en contra Ok creo que me he bugeado Así Es que no me acuerdo Ni siquiera donde están mis Mis habilidades Wow Que bueno eres Ni siquiera me dejo mover Ah me quiere que lo mate De hecho Me puede matar fácilmente Pero me quiere que lo mate Y no se por que razón Pero pues gracias Lo estoy matando Golpe Toma Oh pego el 10 por golpe Bueno me gane un puntito De esos de pelea Unas moneditas que se ganan Me dejaron ganar Obviamente para que viera eso Muchas gracias Este nadie Me va a dar una paliza total Tienes que tener una buena combinación De esto Y él la tenía Pero nada Estuve chido chicos Me ha encantado Saludos a todos Me los he encontrado acá En este modo De torneo Pues lo están disfrutando Hay nuevas recompensas Y todo Así que Todo perfecto Gracias chicos Esto está Esto está Esta buenísima Esta actualización Y vamos A darle Este modo hacía demasiada falta En este juego Ahora si se pueden hacer PVPs Ahora si se puede Like si les gusta el tipo de video Suscribanse Y me apoyan mucho Y si nada Quiere decir Hasta un próximo Video Chao Por favor likes Para no aturarme más Con mi saliva Ah por favor Cheo